¿Qué tal amigos de La Razón? Los saluda Diego Hernández. Estas son las noticias más importantes hasta el momento en el mundo deportivo. El juego que estaba programado para el cierre de la semana 11 entre los jefes y los rams para celebrarse aquí en el Estadio Azteca en punto de las 19 horas con 15 minutos fue cancelado. La NFL decidió no arriesgar a sus jugadores y también los jugadores dieron un golpe de autoridad al decidir y al decir que si el partido seguía programándose para la Ciudad de México ellos no vendrían porque no es un juego cualquiera, es un juego de temporada regular de la NFL, es un juego demasiado importante. Se decía y se dice todavía que es un Super Bowl adelantado y que se celebraría en México pero bueno, el césped del Estadio Azteca no dio para más, el césped no se cuidó, se arriesgó de más, había que tenerlo en reposo más de tres meses, no se tuvo ni siquiera un mes, inició de inmediato la liga mexicana, se tuvo tres conciertos, el último el de Telegit, dos de Shakira, entonces lamentable la noticia que se dio y vergonzosa también para un país como México que se está encargando de darle la vuelta al mundo con grandes organizaciones. Ahora el partido se jugará en Los Ángeles a la misma hora programada, pero México esperaremos qué es lo que pasará y a su afición que ya tenía comprados los boletos para el próximo lunes se les reembolsará el dinero. Lamentable noticia la del Estadio Azteca. La Fórmula 1 tiene su último gran premio en Abu Dhabi, una de las tristes noticias que dejó esta temporada es que Fernando Alonso, el español, dice adiós, se despide de la Fórmula 1, un campeón mundial, un piloto que hizo una gran historia y Checo aclara que si hubiera tenido el español otro carro hubiera llegado mucho más lejos, hubiera sido campeón del mundo en otras ocasiones, pero bueno no lo fue y le reclama a la Fórmula 1 que cómo tiene este sistema de competencia, este sistema de competencia, cuando un campeón del mundo decide retirarse de la Fórmula 1 y no continuar y no le está dando el apoyo. Entonces Checo apoya a Fernando Alonso, siempre ha dicho que es un gran admirador y ahora Fernando Alonso se despide en Abu Dhabi. Hablando un poco de fútbol, hoy se abrió una investigación en contra de Maradona, ya la comisión de arbitraje lo abre, esto en relación a que en el último partido de la temporada del ascenso se quejó sobre el arbitraje y señaló que fue una mala decisión el expulsar a su jugador y también sacó a Codesal, un árbitro que en el mundial le pitó cosas en contra y que resulta que ahora está hablando mal Maradona. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cuánto es lo que castigan a Maradona o por si solamente va a ser una sanción económica. Y por último, Irving Lozano sigue dando mucho de qué hablar. Aparece entre los 50 mejores futbolistas del mundo según el Portal Gol. Es el número 47, lo lidera Luka Modric, pero bueno ya un mexicano aparece en esta lista. Irving Lozano es un joven mexicano que no estará en los partidos contra Argentina, pero sí podrá seguir dando mucho de qué hablar para el balompié nacional. Se despide de ustedes Diego Hernández, sin antes recordarle nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, Larazón-MX, en Facebook, Diario La Razón y nuestra página de internet www.razón.com.mx Ahí encontrará todo lo que usted necesite, todo lo que usted requiera alrededor del mundo, alrededor de México, en fútbol, en cultura, en espectáculos. Síganos, ahí estaremos pendientes para todos ustedes. Hasta luego, nos vemos mañana.